... Señoras y señores, damos comienzo a la emisión de trasnoche en la 2. En primer lugar, les ofreceremos el programa Metrópolis en torno al arquitecto e ingeniero Santiago Calatrava. Después en Planeta Rock, actuación del grupo madrileño Los Secretos. Y en Cine Club, ciclo tan lejos, tan cerca, una película rusa dedicada al inmortal personaje de Cervantes, Don Quijote. Amigos, que pasen una velada agradable y muy buenas noches.